Recuérdame como si fuera de las primeras leyes Como si ya era todo lo que manejes Como recuerdes y todos los peces Quiero seguir de ahí el pozo donde yo me metí Tritando todo por un regalí Tritando todo por un regalí Tritando todo por un regalí Te juro que no siento Que si pudiera morrería del tiempo No sé que me he equivocado Tanto le he acabado Que hasta mi madre me había más dejado Te juro que no siento Que si pudiera morrería del tiempo ¿Dónde estás en otro lado? Si piensas en el pasado 6, 7, 2, 80 van viviendo Yo me quedé por ahí con más y nada Como si la lluvia de ayer no te enojara Y lo siento si no es el momento De decirte que mi vida es tan papada Tanto le he acabado Tanto le he acabado Tanto le he acabado Que hasta mi madre me había más dejado Te juro que no siento Que si pudiera morrería del tiempo Que hasta mi madre me había más dejado Que hasta mi madre me había más dejado Porque hasta mi madre me había más dejado Déjame tumbar en el sueño Te juro que lo siento Que si pudiera volvería en el tiempo Yo sé que se me va a quedar Si se se me va a quedar Se sale dos ochenta veces viviendo Te juro que lo siento Que no iría por tener otro intento Yo crees que se me va a quedar Si piensa ser el paso Se se me va a quedar Se sale dos ochenta veces viviendo